Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por la paz en el Medio Oriente. Señor Jesucristo, Hijo de Dios y Mesías, glorificamos tu santo nombre. Tú viviste y recorriste por el Medio Oriente cuando caminaste sobre esta tierra. Concede tu paz a estas tierras y al fin de los continuos conflictos que la asolan. Hazle conocer paz, la paz que viniste a traer. Que todos lleguen a reconocer la dignidad de todos para que todos puedan disfrutar de un buen nivel de vida, seguridad y paz. Que lleguen a conocerte, tú que eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. Go and make disciples of all nations, baptizing them, and teaching them to observe all that I have commanded you, says the Lord. Go and make disciples of all nations, baptizing them, and teaching them to observe all that I have commanded you, says the Lord. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without them. Amen. Go and make disciples of all nations, baptizing them, and teaching them to observe all that I have commanded you, says the Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Son, in the name of the Father, and of the Son, 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 Amen. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que su Maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo dio y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¡Qué escena tan increíble en el Evangelio de hoy! ¿Quién es este Mesías? Caminando por ahí y ve a un hombre que se gana la vida bien, ganando mucho dinero, que lo llama a que deje su trabajo, que lo deje todo y lo siga. ¿Quién posiblemente podría hacer esto? El verbo hecho carne, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, en quien tenemos salvación. Solo él es capaz de hacer este tipo de llamados que transforman totalmente la vida. Hace poco encontré una cita de San Luis de Montfort en su libro Devoción Verdadera, y él escribe acerca de Jesús. Hablando de la consagración a María, dice que la consagración a Jesús se puede hacer a través de María. Habla acerca de la fe de la iglesia en Cristo. Él dice, Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin de todo. Él es el único maestro de quien hemos de aprender, el único Señor en quien hemos de depender, la única cabeza con quien hemos de estar unidos y el único modelo que hemos de imitar. Él es el único médico que puede sanarnos, el único pastor que puede apacentarnos, el único camino que puede guiarnos, la única verdad que podemos creer, la única vida que puede animarnos. Solo él lo es todo para nosotros, y solo él puede satisfacer todos nuestros deseos. Cada uno de los fieles que no está unido a él es como una rama rota del tallo de la vida. Él cae y se marchita y solo sirve para quemarse. Si vivimos en Jesús y Jesús vive en nosotros, no hemos de temer condena, ni los ángeles en el cielo, ni los hombres en la tierra, ni los demonios en el infierno. Ninguna criatura es capaz de lastimarnos porque ninguna criatura es capaz de separarnos del amor de Dios que es Jesucristo. En él, con él y a través de él, podemos todas las cosas y rendir todo honor y gloria al Padre en la unidad del Espíritu Santo. Podemos ser perfectos y ser para nuestro prójimo fragancia de vida eterna. Solo él es nuestra salvación. Así que sí, más vale que nos pongamos de pie y lo sigamos. Creo que fue el Papa Benedicto quien dijo, el llamado es la cura. Tener comunión con él, pertenecerle a él, seguirlo. Es la cura para nuestros pecados, nuestra debilidad y para la vida eterna. Jesús dice, sígueme. Por seguro Mateo debe haberlo escuchado predicar. Pero cuando se trata del asunto esencial, San Mateo, el evangelista, la tradición cuenta que él sufrió martirio en Etiopía, que él predicó en Judea y finalmente fue martirizado en Etiopía. ¿Ustedes piensan que él se hubiera ahí visto eso venir? Tenía una confianza total en el Señor. Se puso de pie y lo siguió. Los fariseos atacan a Jesús, quejándose de que come con publicanos y pecadores. Ellos querían tener una separación de esa cultura pagana, aislarse de ellos. El problema es que ellos están enfocados en reglas y leyes que ellos añaden a la ley mosaica. Por supuesto, los publicanos eran detestados en particular porque trabajaban para el gobierno romano. Básicamente extorsionaban al pueblo con la fuerza de Roma, con la autoridad de Roma detrás de ellos. Cobraban los impuestos, pero añadían algo adicional y se quedaban con ello para enriquecerse. Eran considerados traidores. Y Jesús llama a uno de ellos a que lo siga, a que sea su discípulo, apóstol, evangelista. A mí no se me hubiera ocurrido hacer eso. Probablemente hubiera buscado a un hombre popular, inteligente, carismático, no a uno que era detestado. A menos que uno sea Dios, obrando en la gracia con la obra del Espíritu Santo que convience a los corazones de las personas, que Dios es capaz de usar esto como una proclamación elocuente del poder del Evangelio, el poder de Dios, no nosotros mismos. Y Jesús desafía a los fariseos. Aprendan el significado. Yo deseo misericordia y no sacrificios. Esto viene del libro de Oseas. En el libro de Oseas, el reino del sur se había separado del reino del norte y estaban adorando falsos ídolos, ofreciendo sacrificios a ídolos falsos. Y Oseas los está llamando a que regresen de vuelta al Dios verdadero. Y Jesús no está condenando los sacrificios. En el sermón de la montaña, Él dice, cuando vayan a ofrecer sus ofrendas, reconcílense con su hermano. Primero, Él celebra la cena de Pascua y, por supuesto, ofrece el sacrificio de su vida para nuestra salvación. Y nosotros estamos llamados a unirnos a ese sacrificio. La Eucaristía es una representación de ese sacrificio. Nosotros compartimos ese sacrificio en nuestras vidas. Así que no está condenando el sacrificio, sino que está diciendo, como el catecismo dice, que la misericordia es una expresión del sacrificio espiritual, que estos sacrificios deben tener un corazón de misericordia, un espíritu quebrantado interior de humildad y arrepentimiento, de reconocer mis propios pecados. Me estoy arrepintiendo de mis propios pecados, reconociendo mi necesidad de Dios, pero es un sacrificio que sale del corazón, que va de la mano con amor al prójimo. El pecado, uno de sus terribles efectos en nosotros es que causa ceguera. No reconozco mis propios pecados. No me doy cuenta cuán profundo estoy hundido. Me pierdo cada vez más y más. Y es universal y nos afecta a todos. Tenemos, por ejemplo, el Evangelio según San Lucas, el fariseo y el publicano que van al templo a rezar. El publicano se arrepiente y se va justificado. Y el mensaje de San Lucas es, él dice ahí, aquellos, estos fariseos eran aquellos que confiaban en ellos mismos de que ellos eran rectos y desteñaban a los demás. Esa ceguera y esa confianza en nosotros mismos también nos causa a veces a empujar a otros hacia abajo y a decir, ¿por qué no eres tú más como yo? ¿Por qué no vas por el mismo camino que yo? Perdemos esa disposición a recibir el Espíritu, esa disposición a reconocer el Espíritu que obra en las vidas de los demás. Y por seguro nos olvidamos que todos somos pecadores. Jesús llama a Mateo para que salga del pecado. No lo deja en la mesa del publicano. Él nos ofrece el perdón de los pecados. Nos ofrece una vida nueva. Nos ofrece una oportunidad para ser purificados. Nos ofrece misericordia. Sígueme. Mateo está sentado en su mesa en el puesto de los republicanos. Es una imagen de estar sentado en medio de sus pecados y Jesús lo llama. Ponte de pie. Utiliza el mismo verbo en griego para describir la resurrección. Levántate. de tu lugar de la muerte, el lugar de pecado. Como católicos, nosotros enfrentamos eso todo el tiempo. Y puedo permanecer en mis pecados o puedo ponerme de pie e ir a confesarme. Ve al sacerdote y ve lo que pasa. Si no estás seguro, si estás humillado, avergonzado, ve al sacramento y recibe esa gracia para ver lo que pasa. Esa renovación, esa fortaleza, creo que es uno de los efectos del sacramento que nos despierta, nos da fortaleza para evitar el pecado. Jesús nos llama a la fe y al arrepentimiento. Eso es intrínseco en el evangelio. Son sus primeras palabras en el evangelio según San Marcos. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. El reino de Dios está cerca. Así que Mateo se pone de pie, deja el mundo del pecado, lo sigue, camina con Jesús, lo imita, acepta su misión, aprende de él. Hay un cambio completo. Imita la mente de Cristo, ve al mundo diferente. Y nosotros hemos de hacer lo mismo, ver al mundo de manera diferente, con valores diferentes. Yo estaba leyendo este libro de San Luis de Montfort. Cuando descubrimos la perla de gran valor enterrada en el campo, vendemos todo lo que tenemos para comprar ese campo. Se vuelve lo principal para nosotros. Y Jesús dice en el evangelio de hoy, aquellos que están bien no necesitan médico, sino los enfermos. Me gusta esa imagen del pecado como una enfermedad. Uno no iría a visitar a un amigo en el hospital y gritarle, ¿por qué estás enfermo? Pórtate bien. Tenemos una enfermedad de pecado. Tenemos esa herida del pecado original. Tenemos las heridas del pecado personal. Podemos quedarnos atrapados en ello. Y ni siquiera nos damos cuenta cuán profunda es nuestra enfermedad. No nos damos cuenta cuán ciegos somos. Tenemos que confiar en el doctor para recibir sanación, para recibir medicina. No somos capaces de curarnos nosotros mismos. No podemos usar el poder humano o simplemente decirme, voy a sanar y sanarnos. No, tengo que tomar mi medicina. Tengo que tomar mi insulina. Si enfoco el pecado de esa manera y digo, lo voy a hacer yo, solo, no podemos. Tenemos que acudir a Jesús para buscar el tratamiento, la medicina. Y encima de todo eso, nos llama que somos pecadores con sangre fría. Lo hacemos voluntariamente, con los ojos abiertos. Creo que hay algo de esa enfermedad en nosotros. Necesitamos que Jesús nos dé esa medicina, el médico divino, tener confianza en él. Como ya mencioné, tenemos la oportunidad en la confesión. El verbo se hizo carne. Él adquirió la naturaleza humana. Y esa lógica de la encarnación pasa a los sacramentos. De manera que podemos tener contacto con lo divino a través de esas señales exteriores que llamamos los sacramentos. En cierto sentido, esas cosas materiales tenemos las palabras de absolución. Tenemos el bautismo de agua, el óleo de la confirmación, la apariencia externa del pan y el vino en la Eucaristía. Y contienen esa realidad espiritual que nos transforma. La comunión con él, el acercarse a Jesús, él nos da fe. Lo vemos en las apariciones después de la resurrección. Ellos ven y encuentran a Jesús y su fe crece. Así que, cuando vamos a la consultorio médico, cuando acudimos a los sacramentos para recibir esa gracia, tenemos que mostrarle al doctor la herida para poder ser sanados. E incluso, que eso es el centro de ello especialmente, nuestra piedad personal. presentar estas cosas al Señor en oración, pedirle al Señor ayuda con esas cosas. ¿Por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué sigo cayendo en esto? Examinar nuestras vidas, presentarle esto en oración, pedirle a Jesús ayuda. Esa es una medicina poderosa. El examen de conciencia, arrepentirnos de nuestros pecados a diario y presentárselo al Señor. Y encima de ello, tenemos la ayuda de la Virgen. Tenemos sus poderosas oraciones. Ella que estuvo al pie de la cruz, llevándonos a Jesús, llevándonos al pie de la cruz. Su corazón inmaculado es nuestro refugio. De manera que podamos estar ahí para recibir con ella, en comunión con ella, recibir esa gracia, esa comunicación de Dios a su pueblo, sucede en su perfección en María. Y podemos compartir en ello. Ella está ahí para ayudarnos a interceder por nosotros. Aprovechemos esa misericordia para poder ser sanados. ofrecamos nuestras peticiones al Señor, quien nos ve desde las alturas y conoce todas nuestras necesidades, pues da la paz a aquellos que confían en Él. por la prometida de Cristo, la Iglesia, que permanezcamos fieles a nuestras promesas bautismales, roguemos al Señor. Que siempre estemos agradecidos por los abundantes dones de Dios, roguemos al Señor. que haya fin a la violencia del crimen, la guerra, el aborto y la opresión, roguemos al Señor. Que los jóvenes disfruten el amor y armonía que solo puede provenir de Dios. roguemos al Señor. Que cada creyente alimentado con el pan de vida en la tierra encuentre vida en el mundo próximo. Roguemos al Señor. Rogamos por el Padre Matthew el día de hoy, por su día de fiesta. Rogamos por la bendición de Dios y la gracia para Él en este día. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo amor sobrepasa todo lo que pedimos o merecemos, abre para nosotros los tesoros de tu misericordia, perdona todo lo que pesa en nuestras conciencias y concédenos más de lo que incluso nos atrevemos a pedir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, y te pedimos humildemente que mires con amor a tu iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hagamos, domino Deo nuestro, y virtud de justos. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre las rocas de los apóstoles para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora siempre con toda la multitud de los ángeles te celebramos lleno de profunda devoción y te aclamamos diciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 sino a los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.